Estás en contacto con Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Comunidad Informativa te ofrece reportajes, temas de corte religioso, entrevistas, entre otros temas de interés. Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Con gran júbilo y alegría celebraron su sexta victoria los campeones del equipo de la cerca al dejar sobre la cancha al equipo de la privada en el torneo interbarrial de baloncesto Boca de Níhuac 2019. La semana pasada los seis veces campeones derrotaron a su contendor con un marcador 61 por 55 en una serie final pactada al mejor de tres, donde los cerqueros llegaron invictos a su victoria número seis ante sus contrincantes. El equipo de la cerca tiene la particularidad de que diferente a los demás equipos representan a una familia lapinales. Por consiguiente, el 80% de sus miembros responden a un vínculo familiar. Oneida Román Pinales, líder de la franquicia, da su ponderación sobre el evento y sobre su equipo. No, nosotros somos un equipo que siempre venimos de abajo, nunca lo dan como favorito. El grupo que ha venido a este es su modelo torneo, y yo creo que el torneo no sé que te lo sé, pero ya en la sexta victoria, 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 no fue difícil, porque al nivel del deporte, comparando a los equipos, hombre con hombre, no sabía que el deporte es incierto, yo no me sentí cierto campeona, hasta que no se acabe el último cuarto, y ahí en la sexta victoria, en la sexta victoria, que ganó por 71 a 51. De su lado, Darlene Acosta, capitán del equipo de la cerca, se muestra conforme con el desempeño que tuvieron. Bueno, primeramente, le doy gracias a Dios, por esta victoria más, y muy, 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 pero, para los fanáticos, no es una novedad esa, este torneo se ha hecho ocho veces, de las ocho veces, en la sexta, hace campeón seis veces, es una costumbre, es una costumbre para el pueblo de Boca de Lima. Bueno, para los fanáticos, pensaban que era difícil, pero nosotros, los jugadores del equipo, no lo entendíamos así, ellos se sentían seguros, cometían en la regular, dos juegos, dos a cero, una serie que nos tocó con ellos, ahora en la final, nosotros, a la hora de los hombres, le metimos dos a cero, para que ellos vean si los equipos nos salen, para mí fue una papa, bueno, que siempre se mantenga viniendo a la calle, y que apoyen a este torneo, vienen muchas familias, aquí a ver los juegos, y nada, para adelante, que sigan, que sigan duros, trabajando, para que se pongan siempre duros. Mientras que Josué Minaya, muestra su agradecimiento por la victoria. No, me siento muy bien, con el campeonato, ya que me hago por el campeonato. En cambio, que Juan Manuel Araujo, del equipo de la privada, quien recibió dos medallas por ser líder en puntos, por dos años consecutivos, nos dijo, con la celebración de este torneo anual, el Club Deportivo y Cultural de Boca de Nigua, identifica a jóvenes con potencial, para que les representen en el torneo anual, que se celebra en el municipio, Alfredo Arias, Comunidad Informativa.